¡Híjate bien! Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora estés viendo este vídeo. ¡Híjate bien! Yo soy tu amigo y futuro candidato a la presidencia, otra vez de México, Ricky, Riquín, Canayín, Profugín, Mentirosín, Petrolín, Minín y ahora estupidín, digo y ahora conocedor de petroquímica. ¡Híjate bien los puntos que te voy a dar a continuación! Ya basta de tanto engaño en este país. ¿Tú te acuerdas que hace cinco años aproximadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador te mintió, te dijo en campaña una mentira increíble? ¡Híjate bien! No sé si la recuerdas. Él dijo que si estuviera gobernando Morena, el precio de la gasolina iba a estar a 10 pesos. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso. Nosotros la subimos y ahora queremos que la baje. ¡Híjate bien! ¡Híjate bien! ¿Dónde está la mentira? ¿Ha mentido todo este tiempo? ¿Y esta administración te ha mentido? Porque yo he checado la gasolina, tengo amigos en el país y he checado la gasolina, los precios y están entre los 38 y los 75 pesos el litro. ¿Ves? Una vez más, ¡híjate bien! ¡Híjate bien! ¿Cómo te vuelve a mentir el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y tú sigues cayendo en sus mentiras. Entiende que nosotros somos tu verdadera opción para poder salvar a México de este dictador mentiroso. ¿Por qué es lo único que hace mentira a diario? Te lo estoy poniendo en pruebas y te lo estoy diciendo con pruebas. Aquí en donde estoy escondido, la gasolina está aproximadamente a pesos mexicanos en 3 pesos con 50 centavos. ¡Híjate bien! ¿Tú te acuerdas cuando el presidente le platicó a Joe Biden, al presidente de Estados Unidos? Le platicó, vino y tuvo una extensa plática con él, que hablaron de los precios de los combustibles y que Andrés Manuel siempre, siempre anduvo platicándole de los subsidios. ¿Y te acuerdas tú? ¡Híjate bien! ¡Híjate bien! ¿Te acuerdas cuando Joe Biden estaba risa y risa? ¡Claro! Se estaba riendo de lo que es el presidente. Porque aquí en Estados Unidos, ya me fregué, van a saber dónde estoy. Bueno, aquí donde yo estoy recluido, la gasolina está 3 pesos con 50 centavos, máximo 3 pesos con 52 centavos, por muy cara 3 pesos con 52.5 centavos. Nuestro presidente de aquí sí nos ha cumplido, el tuyo no cumple, no ha hecho absolutamente nada por bajar la gasolina. Se ha dedicado a engañar a la gente en esta promesa de campaña. ¡Híjate bien! Que no ha cumplido y que no va a cumplir. ¿Te acuerdas también que dijo que el precio de la tortilla lo iba a bajar a un peso con 50 centavos? Pues te mintió. Déjame decirte que te mintió. Las tortillas, el kilo sin temor de equivocarme y acabo de preguntar ayer. En México está 37 pesos el kilo, el kilo de tortillas. Aparte, tienes que pagar el papel con las que lo envuelven y la bolsa. Te viene saliendo en 45, 50 pesos el kilo. ¿Dónde está el peso con 50 centavos? ¿Qué dijo Andrés Manuel que iba a costar el precio de la tortilla? Otra. ¿Te acuerdas que Andrés Manuel dijo, voy a bajar los huevos? Bueno, ahí sí nos bajó de huevos a todos. Bueno, pero ahorita el kilo de huevo está, no sé, pregunta a mi gente de México. Permítanme tantito. Sé que estamos en pleno video, pero estamos a 125 pesos el kilo de huevo blanco. 125 pesos el kilo de huevo blanco. Fíjate bien. Y el huevo café, 750 el kilo. ¿Por qué? Ah, porque ese viene directo del trasero de la gallina. Ah, ya, ese viene directo del proveedor, se puede decir. Fíjate bien. ¿Dónde están las promesas de campaña de este presidente? Danos la oportunidad a nosotros en esta nueva etapa que somos la derecha moderna. Somos la derecha moderna. Danos ese privilegio otra vez para ti, obviamente, de volver a regresar. Confía en nosotros. Esta vez también te vamos a fallar. Soy Ricky, riquín, canallín, profugín, mentirosín, estupidín, petrotín, mentín, ninín y lo que termine en in.